Hola, ¿qué tal? La Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo de la aplicación de mensajería instantánea Telegram en España. En este vídeo os voy a contar las claves, por qué se ordena el cierre de esta aplicación, hasta cuándo la vamos a poder utilizar y qué alternativas tenemos. Mi nombre es Manuel Moreno, soy el director de 13bis.com y aquí en nuestro canal de YouTube podréis encontrar trucos, pistas, consejos para sacarle el máximo partido a vuestras redes sociales y aplicaciones móviles favoritas. Si os gusta este vídeo por favor darle a like y también suscribiros a nuestro canal para estar al tanto de todos los contenidos que vamos publicando. Además nos hace ilusión y nos anima a seguir creando contenidos como este. Pues bien, el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo de Telegram en España. ¿Por qué ha tomado esta decisión? Pues bien, se produce a raíz de una denuncia que han presentado Movistar, A3 Media y Mediaset, en la que denuncian que a través de determinados canales y grupos de Telegram se están compartiendo contenidos que no respetan los derechos de autor. Pues enlaces, por ejemplo, que permiten la descarga de programas de estas plataformas o de estas productoras o enlaces que permiten ver contenidos deportivos en directo o descargarse películas y series. ¿Qué ocurre? Que el juez había solicitado a Telegram que le proporcionara más información acerca de estos canales y los usuarios que los están utilizando. Pero Telegram ha hecho oídos sordos a las peticiones de la Audiencia Nacional. Ante esta situación, lo que ha decidido el juez es ordenar el bloqueo de la aplicación en España. Esto significa que las operadoras de internet tendrán que cortar el acceso a esta aplicación a todos los usuarios en el país. Esto no es una medida que se aplique de manera inmediata, sino que tarda unos días. Las teleoperadoras tienen unos días para ejecutar esta orden. Por eso, posiblemente, si estáis intentando utilizar Telegram en las últimas horas, todavía os funcione. ¿Es una medida adecuada? Bueno, es una medida preventiva. Sí que es cierto que parece excesivo, que se prohíba todo el canal de comunicación que es Telegram solo porque algunos usuarios estén empleándolo para descargar películas o para ver contenidos que están protegidos por derechos de autor. Al final se está penalizando a todos los usuarios que lo utilizan como una herramienta de mensajería instantánea para comunicarse habitualmente. Pero precisamente por eso, posiblemente, es una medida que sea recurrida y que el bloqueo deje de ser efectivo en los próximos días. Esto ya ha ocurrido en la historia de Telegram en más ocasiones. El año pasado, por ejemplo, también fue ordenado su bloqueo en Brasil y posteriormente el juez pues levantó el bloqueo. Y de momento, y si llega a producirse efectivamente, lo que habrá que hacer para poder continuar utilizando la aplicación de mensajería instantánea Telegram, si está bloqueada, pues es lo que hacen los usuarios de otros países en los que el servicio también se encuentra bloqueado, como puede ser Corea del Norte o como puede ser Irán, que es utilizar una VPN. Una VPN, como os explicábamos en este otro vídeo, es un servicio que nos permite conectarnos a internet desde otra dirección IP, que no es una dirección IP de nuestro país en el que estaría bloqueado ese servicio, sino una IP de otro país en el que el servicio sí que está operativo. Así lo podríamos utilizar. Pues bien, estaremos atentos a las novedades que se produzcan en torno a este caso y las publicaremos como siempre en 13bits.com, nuestra página web donde podréis encontrar información, reportajes de actualidad sobre internet, sobre las nuevas tecnologías en general y sobre las redes sociales en particular. Por mi parte, os mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.